Hola chicas, les quiero hacer este videito. Silicona, ¿ven? Miren, le saco el pico este se ve, ¿no? corto, acá corto también esto que es al cuete lo corto ahí pongo rosca perfecto, silicona nueva, ¿sí? entonces, miren este es la pistola un modelo de pistola aplicadora ahí ¿ven? ahí hace tope y miren ahí voy apretando voy apretando acá y va saliendo, ¿ven? ahí ya se está acercando a la puntita miren voy a poner un poquito de silicona acá y ahí lo paro ¿ven? lo apoyo a ver, esperen que voy a acercar voy a acercar el vidrio para que vean acá sería ahí ahí puse silicona, ¿ven? entonces esa cantidad yo después corto las piezas y las voy poniendo de una determinada manera que les voy a enseñar pero ven como trabajo en la puntita en la puntita si me voy a comer o la dejo de un día para el otro acá en este caso este clavito va a entrar perfecto le voy a hacer un poquito de fuerza y esto ya se va a poder usar no se va a secar así vamos a tener que trabajar ¿sí? y y y Gracias.